¿Qué es la cooperación de Santiago? Las doctoras ejercen a lo largo del mundo de manera diversa y por lo tanto es un placer tener a gente vinculada al mundo de la cooperación aquí en Santiago porque creo que no puede haber un maridaje mejor que el hecho de que gente que presta un servicio público internacional esté en una ciudad que es la ciudad más gallega de Galicia pero la más internacional de Galicia.